Yo no canto por cantar ni por buena voz Si he nacido pues cantó, lo sabe mi Dios La vida es para cantar un peregrina Volveremos muy pronto, vine a aclararlo Hermoso zapatea no quiere aflojar Hermoso zapatea no quiere aflojar La moza zarandea no pierde el compás Al hojita de algarroba la vuelta a tomar Ya se escucha alguna copla que lindo va a estar Acá yendo gente gritan por ahí Viejos y changos a caballo despacio al andar Volamos a hacer las zancas pa'l carnaval Son viejas costumbres ni pa' joratar